Mi sandriza preferida, a juego con mi loción Antes de salir de casa, me proclamo campeón Me brillan los dientes al soltar limosna Como en los anuncios que se basan en mi vida Vecino, ejemplar, feliz, padre, de familia, peligro, escordial, empleado del mes Vecino, cordial, ejemplar, padre, de familia, empleo, feliz, peligro, es del mes Mi equipo vuelve a ganar la liga y mi partido, las elecciones Decoro mi sola paz con lazos de colores Intensación que tengo, un montón de nada y todo para que si lloro en la sauna Menos mal que lo disimulo, con los vapores del agua Menos mal, menos mal que lo disimulo Mi psiquiatra siempre dice que estoy mejorando Juega bien al palet, juega conmigo de vez en cuando Mi ascensor de imagen quiere cambios de mi aspecto Y mi cabello dice, nunca te he visto tan suelto Fat bostad Fat bostad Fat bostad Fat bostad Fat bostad Gracias por ver el video.